Mejor Estrategia de Comunicación Empresa Familiar de Castilla y León Como herramienta de comunicación interna, Empresa Familiar de Castilla y León, EFCL, ha creado Conecta, una plataforma online de networking que permite a sus 160 socios conocerse y contactar directamente, además de acceder a las noticias, informes y agenda de la asociación. Asimismo, la agrupación envía a sus socios un resumen de prensa diario y una newsletter de carácter quincenal. Cuenta con un sistema de avisos por SMS y ofrece el sello de pertenencia Empresa EFCL, que puede ser usado por sus asociados en sus comunicaciones. En cuanto a la comunicación externa, EFCL desarrolla la campaña El Fruto de los Valores, con el objetivo de difundir la contribución de estos negocios en su entorno, así como sus valores. Dentro de este programa se encuentra la iniciativa Empresa Familiar en las Aulas, una actuación pionera en España en la que colabora la Consejería de Educación para dar a conocer el papel y relevancia de estas compañías en la economía y la sociedad, además de promover el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. Por último, la agrupación que ha renovado recientemente su identidad corporativa mantiene un contacto constante con los medios de comunicación, lo que se traduce en el envío de más de medio centenar de notas de prensa al año, e impulsa su presencia digital, donde además de su página web, cuenta con perfiles en Twitter, Facebook y LinkedIn. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!